¡Yeah! Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo Y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta Pa'l que se pase de vivo Pónganse chuchas cabrones Nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con vos, tú aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas Ni tampoco de mangueras Los enfermos en la tierra Somos de buena manera Gracias por ver el video